Cubisilla por aquí A ver si sale esta cubisilla Cubisilla por aquí Música Antes que nada yo quiero, quiero Una botella de vino del más fino Porque vengo del camino Quiero vino del más fino Aunque la gente ya quiero tan vacilado Porque viene el camino Quiero vino del más fino Silvanillo, que dinero Tu copa mejor ¡Suscríbete!